Música Estados Unidos se hace ver Acerca a las 100.000 muertes por coronavirus, concretamente 98.184 personas han fallecido por COVID-19 y 1.662.375 se han contagiado en el país estadounidense, según la Universidad John Hopkins. Este lunes se registraron 505 muertes y 21.403 nuevos casos, lo que supone por segundo día consecutivo un descenso en las estadísticas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con más de 360.000 casos confirmados y más de 30.000 fallecidos. Al estado neoyorquino le sigue Nueva Jersey, con más de 155.000 casos confirmados y más de 11.000 muertes. Y Leonis, que supera los 112.000 contagios y ronda los 5.000 decesos. El balance provisional de fallecidos en Estados Unidos se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes, pero ha superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo a posteriori el presidente estadounidense Donald Trump de entre 50.000 y 60.000 fallecidos. Con esta campanada, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, marcó la reapertura de Wall Street, que ha retomado su actividad con la presencia de solo una cuarta parte de trabajadores por la nueva realidad del coronavirus. Tras su cierre el pasado 19 de marzo y con la ciudad de Nueva York, aún sin haber comenzado su reapertura económica, la actividad bursátil en el parque ha vuelto en medio de fuertes medidas de prevención. Según la bolsa neoyorquina, la vuelta se produce por necesidad económica, especialmente tras comprobar que muchos corredores no han podido participar plenamente en las operaciones porque los dispositivos portátiles que usan para la apertura y el cierre no son accesibles fuera del edificio. Además, defienden que las acciones se operan mejor cuando el parque está abierto, se reduce la volatilidad y hay precios más justos, lo que ahorra a los inversores millones de dólares cada día. Crisis en la aerolínea más grande de América Latina. La TAM se declaró en quiebra el martes en Estados Unidos, ante la drástica caída de la actividad causada por la pandemia del nuevo coronavirus. En un comunicado, la compañía aclaró que la decisión que incluya las filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia no tendrá un impacto inmediato en los vuelos de pasajeros o de carga. Antes de la pandemia, la TAM volaba a 145 destinos en 26 países y efectuaba alrededor de 1.400 vuelos diarios. El mes pasado, la compañía chileno-brasileña dijo que había reducido sus operaciones en un 95% debido a la crisis sanitaria global y a principios de mayo anunció cientos de despidos. El anuncio de la TAM llega dos semanas después de que la colombiana Avianca, la segunda aerolínea de la región, también se acogiera a la ley de bancarrota en Estados Unidos. El capítulo 11 de esa ley permite a una empresa que no está en condiciones de pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de los acreedores. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, las aerolíneas latinoamericanas perderán 15.000 millones de dólares en ingresos este año, en la peor crisis en la historia del sector. Al principio, la cloroquina y su derivado hidroxicloroquina fueron la esperanza de la pandemia. Estos medicamentos, usados normalmente contra el paludismo y la artritis reumática, podían ser una solución barata y eficaz para tratar el COVID-19. Sin embargo, la OMS anunció el lunes que suspendía todos sus ensayos clínicos que incluyen la hidroxicloroquina como medida de precaución. El grupo ejecutivo ha implementado una pausa temporal del uso de la hidroxicloroquina en el programa Solidaridad, mientras que revisamos los datos de seguridad. El programa Solidaridad investiga tratamientos posibles al coronavirus en 17 países, entre los cuales está Argentina, que dejarán de suministrar este medicamento a partir de ahora. La decisión de la OMS llega después de la publicación de un estudio de The Lancet, donde los expertos encontraron evidencia de que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden aumentar el riesgo de arritmias e incluso de muerte en pacientes de COVID-19. Más países como Francia y Colombia se sumaron a desaconsejar su uso. Sin embargo, otros países como Brasil lo mantienen. Recomendamos una dosis que garantice una prescripción segura. Y respetando otro principio bioético, está nuestra capacidad de dar al paciente el derecho de que le garanticen una medicación a todo aquel que lo desee. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que lo tomaba de forma regular como prevención al contagio. Unas palabras que aún no ha retirado. Todo sigue igual. El Ministerio de Salud de Brasil anunció el lunes que mantendrá su recomendación de utilizar hidroxicloroquina en pacientes con el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud había anunciado más temprano la suspensión temporal de los ensayos clínicos con ese fármaco que realizaba en varios países. A raíz de la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes el uso de la cloroquina y sus derivados para luchar contra la epidemia. Seguimos muy tranquilos y serenos y no habrá ninguna modificación en la nota que se hizo el día 20. Presionado por el presidente Jair Bolsonaro, el Ministerio de Salud divulgó la semana pasada un documento en el que ampliaba las recomendaciones del uso de la cloroquina e hidroxicloroquina a los casos leves de la enfermedad, pese a la falta de evidencias concluyentes sobre su eficacia. La decisión desató una ola de críticas en la comunidad científica brasileña. El gigante sudamericano es el sexto país del mundo con más muertos por el coronavirus y el segundo con más casos confirmados solo por detrás de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump también ha impulsado fuertemente el uso de la hidroxicloroquina y hasta afirmó que la estaba tomando de forma preventiva. La Policía Federal de Brasil allanó el martes la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, un adversario político del presidente Jair Bolsonaro. La fuerza investiga un supuesto esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia del nuevo coronavirus. En un comunicado indicó que las pruebas iniciales involucran a una organización social contratada para la instalación de hospitales de campaña y funcionarios de la cúpula de la gestión del sistema de salud del Estado. Felicitaciones a la Policía Federal, lo supe ahora a través de los medios, felicitaciones a la Policía Federal. Según informaciones del gobierno, de los nueve hospitales de campaña previstos en el estado de Río de Janeiro, solo tres han sido inaugurados hasta ahora, dos de ellos construidos y gestionados por la iniciativa privada. El gobernador, que negó cualquier participación en el esquema, era inicialmente un aliado de Bolsonaro. Pero hoy es uno de sus más firmes opositores, especialmente en relación a las medidas de aislamiento adoptadas en Río, Sao Paulo y otros estados para contener el avance de la enfermedad que el presidente critica por su impacto en la economía. La hermana Teresa cambió su hábito de monja por un delantal. Debido a la cuarentena por el nuevo coronavirus, las escuelas están cerradas en Caracas y los niños no pueden beneficiarse de los comedores escolares. Pero en esta guardería de una comunidad religiosa en la barriada Casalta, encontraron la forma de ayudar. Entregan quincenalmente a los padres de los alumnos productos como harina de maíz, precocida, arroz, aceite o bebidas lácteas. Dos veces por semana, además, piden a la gente del barrio llevar envases para darles comida caliente. Porque no solamente niños, tenemos los niños, tenemos los niños de diferentes edades, ¿verdad? Tenemos los adultos, los de la tercera edad, sobre todo los que son así como que muy dependientes de la familia, de otras personas. El gobierno del presidente, Nicolás Maduro, dice tender a unos 4.200.000 niños y adolescentes con el programa de alimentación escolar, en 22.000 planteles. Pero el Parlamento, de mayoría opositora, afirma que un 40% de las escuelas públicas del país han quedado excluidas, en medio de la crisis económica. El comedor de esta guardería funciona gracias al aporte de fundaciones privadas, lo que permite darle de comer a unos 130 niños de hasta seis años matriculados, pero también a decenas de esporádicos. Porque con pandemia o sin pandemia, siempre hay un grupo de personas desfavorecidas que han venido a la iglesia, a la comunidad religiosa a buscar comida. Según la Asociación Cáritas, dos tercios de los niños venezolanos tienen o están en riesgo de tener algún grado de déficit nutricional. Pero no es fácil. El precario suministro en la zona hace que muchas veces les falte agua y gas. Y en un contexto de inflación galopante, las religiosas deben estirar como pueden sus presupuestos en el mercado. Incluso así, el menú no siempre alcanza y algunas veces llegan más envases de los que pueden llenar. Los venezolanos deben armarse de paciencia enfrentados a una escasez que se agrava con la pandemia de COVID-19. El decreto de confinamiento a mediados de marzo coincidió con el comienzo de una gran escasez de gasolina en el país petrolero. Para conseguir abastecerse es necesario que decenas de vehículos hagan fila, a veces desde medianoche, en espera de una hipotética llegada de combustible en las estaciones de servicio. En Caracas, un litro se vende hasta en tres dólares en el mercado negro, un precio astronómico comparado con el de la estación de servicio, donde resulta casi gratis por el monopolio estatal. El presidente Nicolás Maduro responsabiliza de la debacle a las sanciones de Estados Unidos que buscan impulsar su salida del gobierno. Analistas y opositores afirman que es por corrupción y la falta de inversión. Un poco más lejos, en la zona de clase media de Bellomonte, esta fila se repite, pero es para adquirir agua potable. El día a día, mi hijo, pagando para que me carguen el agua. Pago a veces 10 dólares por cinco pipotes de agua. Cada ocho días hay que pagar para que carguen el agua. Y yo ahorita, bueno, que están dando ahorita estas cisteras que están trayendo y mira, ya ves la cola, la gente cómo está. Hay unos que tenemos para pagar, a otros que no tenemos y bueno, así estamos, la situación está así. Y a todo eso hay que sumarle la crisis política. En el último episodio de la lucha entre Washington y Maduro, el grupo de televisión satelital DirecTV, propiedad de la compañía estadounidense AT&T, dejó de prestar servicio a Venezuela la semana pasada debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Cuando voy a ver mi programa, te acorto el DirecTV. ¿Culpa de quién? Sabrá Dios, porque nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de la gasolina, nadie tiene la culpa de nada. No somos nosotros. Aquí lo que estamos sufriendo es el pueblo, más los niños. Venezuela ciertamente vivió días mejores, en gran parte gracias al petróleo. Pero la caída de los precios del crudo y las sanciones estadounidenses se han hecho sentir. Su Producto Interno Bruto se contrajo más de la mitad en seis años y la hiperinflación llegó a 9.585% en 2019. Un aislamiento extremo en un barrio pobre de la provincia de Buenos Aires. Villa Azul, ubicada en la periferia de la capital argentina, quedó sometida a un confinamiento total por 14 días luego de que se registrara un foco de contagio de COVID-19. Sus cerca de 3.000 habitantes son en su mayoría personas de bajos recursos, con viviendas precarias e ingresos informales. La falta de comida es una preocupación ante el cierre total. Me da que no podemos salir, no somos dueños de salir a comprar, no podemos ir a buscar el pan, nada, ¿viste? Por lo que me dijeron que no podemos salir. No sé, me da una sensación que estamos presos acá adentro ahora, ¿viste? Recién vengo a preguntar a ver si van a hacer comida en los comedores y me dijeron que no, que no se pueden hacer. No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos. El gobierno provincial aseguró que entregarán alimentos, medicamentos y elementos de limpieza y que reforzarán la atención sanitaria, así como la realización de pruebas. Mientras tanto, entre los vecinos se propagan las hipótesis sobre cuál pudo ser el origen del brote. La canchita fue uno de los problemas, pensamos todos, ¿no? Porque se jugaba mucho la pelota acá. Parecía que había una fiesta, ¿viste? Todo el día. Empezaban de la mañana hasta la madrugada. Contener la propagación del virus en las zonas menos favorecidas es una de las principales preocupaciones del gobierno argentino. Y las autoridades de la provincia de Buenos Aires no descartaron que medidas de encierro similares sean adoptadas en algunos de los 1.800 barrios vulnerables y asentamientos de la región si se registran focos de contagio. Los argentinos protestaron por primera vez contra la extensión del confinamiento por el nuevo coronavirus. Cerca de 150 personas se concentraron el lunes en la Plaza de Mayo sobre la que se ubica la sede presidencial. Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, necesitamos trabajar porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos. Yo no recibo ni planes sociales ni créditos bancarios. Debido a un aumento significativo de los contagios, Argentina prorrogó por otras dos semanas el confinamiento obligatorio y reforzó medidas de control en Buenos Aires y su periferia, donde se concentra casi 90 por ciento de los nuevos casos. Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle económica y social. El lunes, feriado en Argentina, conmemora el primer paso hacia la independencia del país en 1810. La tercera economía de América Latina se encuentra en recesión desde 2018 con alta inflación y un aumento de la pobreza. En marzo, con tan solo 10 días de confinamiento, la actividad económica cayó a 11,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Argentina registra unos 12.600 casos de COVID-19 y más de 450 muertes. Un desafío a las restricciones por el nuevo coronavirus en Ecuador. Sindicatos y otros grupos marcharon el lunes en varias ciudades del país en protesta por las últimas medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres nos tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Para enfrentar la crisis económica y ahorrar unos 4 mil millones de dólares, el presidente Lenín Moreno ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Redujo el 25 por ciento de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó el 16 por ciento de los ingresos. Además, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley que prevé la reducción de hasta 50 por ciento de las horas de trabajo y recortes de hasta 45 por ciento del salario. Desde que el 29 de febrero se detectó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, el estado ha perdido unos 8 mil millones de dólares a causa de la paralización de actividades. Moreno, en su informe del tercer año de gobierno el domingo, señaló que desde que se activó la emergencia sanitaria por la pandemia se han perdido 150 mil empleos. Bajo supervisión policial y sin registrarse incidentes, unas 2 mil personas marcharon en Quito. Los manifestantes usaban mascarillas y respetaron el distanciamiento recomendado. El virus ha provocado más de 37 mil 300 contagios, incluidos 3 mil 200 muertos. Las autoridades también reportan unos 2 mil 20 fallecidos, probablemente por la COVID-19. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, busca en conjunto de otros sectores políticos llegar a un acuerdo nacional transversal en pro del empleo, la protección social y la reactivación económica. Para ello, convocó una reunión este lunes en donde se trataron cinco ejes. El primero de ellos, en el ámbito de la salud, para combatir la pandemia y poder preservar la vida de los nacionales. El segundo, un plan de protección social para cuidar los ingresos de las familias y asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales. El tercero y cuarto, de por sí muy ligados, buscan cuidar los empleos existentes y reactivar la economía para también generar nuevas oportunidades. Por último, como señaló el mandatario, es enfrentar la sensibilidad social y la responsabilidad fiscal, que son las urgentes necesidades del presente y los exigentes desafíos del futuro. El país latinoamericano ya cuenta con 73 mil 997 casos de coronavirus y 761 fallecidos. Los efectos colaterales de la pandemia en El Salvador se hacen sentir en el sector de la economía. El país centroamericano, según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, redujo la recaudación de impuestos en 448 millones de dólares. Debido a esto, urgió al Congreso ratificar mil millones de dólares en préstamos para poder cubrir las obligaciones del Estado. El ministro aseguró que las calificadoras de riesgo prevén que el país caiga en el impago de sus obligaciones, como fue el caso de 2017 que desencadenó una caída en la imagen financiera del país y también un recorte de 56 millones de dólares en el presupuesto estatal. Las consecuencias económicas para El Salvador podrían ser críticas si la situación sigue avanzando, pues recuperarse de tal crisis tardaría años. El presidente francés Emmanuel Macron anunció este martes un plan de apoyo al sector del automóvil centrado en el vehículo eléctrico. Supondrá ayudas estatales de 8 mil millones de euros con la ambición de convertir a Francia en líder mundial de producción de vehículos limpios. El plan incluye mil millones para el fomento de la demanda, con ayudas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, además de subvenciones para la modernización de cadenas de producción para que se adapten a la fabricación de coches ecológicos. Macron aseguró contar con el acuerdo de los dos grandes productores franceses, Renault y PSA. El objetivo pasa porque los productores automovilísticos fabriquen en Francia más de un millón de coches limpios en 2025. El sector representa casi el 16% del volumen de negocios de la industria francesa, 4 mil empresas y casi 800 mil empleos directos e indirectos, y se ha visto duramente afectado por la crisis del coronavirus, con una caída de ventas del 80%. España levantará la cuarentena para los turistas extranjeros el próximo 1 de julio. El país pone así una fecha concreta a su reapertura al turismo internacional, propósito que ya había adelantado este fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo, y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Sin salud no hay negocio, y por eso el gobierno conjugará el firme apoyo económico al sector con plenas garantías sanitarias. La apertura de España al turismo es un primer paso, al que ahora falta completar con un protocolo de viajes común para Europa o acuerdos bilaterales con otros países. La noticia ha sido muy bien recibida por el sector, que ha visto caer en picado sus ingresos durante la pandemia. El anuncio ha disparado la cotización de las empresas y valores ligados al turismo como agencias y aerolíneas, y también las reservas hoteleras en España. La cuna del cristianismo reabre sus puertas. Tras permanecer casi tres meses cerrada para evitar contagios de coronavirus, la Iglesia de la Natividad de Belén reabre al público como parte de los planes de desescalada en Cisjordania. A ver a fieles y visitantes, pero con nuevas normas a seguir. Se exigirá el uso de mascarilla y un aforo máximo de 50 personas dentro de la Iglesia, donde los fieles deberán mantener una distancia de dos metros y evitar cualquier acto de devoción que pueda incluir contacto físico. Desde el pasado 5 de marzo, el templo cristiano había cerrado sus puertas, tras confirmarse que un grupo de turistas griegos, portadores de la enfermedad, había pasado por allí entre otros sitios turísticos de la región. Belén fue la primera ciudad palestina que registró un brote del virus, lo que llevó primero al cierre de todos sus sitios de culto y educativos y luego de la ciudad en su totalidad. China registró este lunes siete nuevos contagios por coronavirus, todos ellos importados del exterior, mientras que no se ha producido ninguna nueva muerte en las últimas 24 horas. Además, se dio de alta a otros siete pacientes, por lo que el número total de casos activos en el gigante asiático es 81, de los cuales siete se encuentran en estado grave. El número total de decesos por la COVID-19 se sitúa en 4.634, entre los 82.992 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.277 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 740.000 contactos cercanos con infectados, de los cuales 5.616 continuaron en observación, y de ellos 5 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 29 casos en esta última parte, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias y bajo observación en 403. En Hong Kong los casos se mantienen en 1.065 con cuatro muertes, y en Taiwán se contabilizan un total de 441 casos y siete muertes. Gracias por ver el video.